Menciona Clara Brugada a Claudia Sheinbaum, no menciona Santiago Taboada a Xochitl Galvez. Bueno, pues hasta eso fue una buena estrategia de él, pues cómo va a mencionar a Xochitl Galvez si está hundida. Y claro que es importante que Clara le diga a los capitalinos que quieren un gobierno que esté trabajando de manera conjunta con el gobierno de México, que va a ser la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, el 98% de los mexicanos, así lo sabemos, a alguien que a la primera problema en la ciudad va a decir, es problema del gobierno federal, es problema del gobierno federal, como lo hicieron con el agua de Benito Juárez. O sea, qué bueno que este Álvarez y Casa defienda el cartel inmobiliario. Taboada en el periódico El País dijo, no voy a meter las manos al fuego por nadie en el caso de Clara Inmobiliario. Y después dicen que es una mentira, que todo es un perverso y que no es verdad. Claro que es verdad, nada más que un día dicen, un día dicen, no vamos a defender y otro día dicen, es persecución política. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Les enoja muchísimo a estos peronistas, a estos voceros, tanto de Xochitl Galvez como de Santiago Tajada, Santiago Taboada, que el día de ayer le volvieron a dar donde más le duele con el tema del cartel inmobiliario. Y aquí César Cravioto en esta entrevista, en este debate, en el programa de su senor este, y se lo vuelve a mencionar a Emilio Álvarez y Casa, a este vocero de Santiago Tajada y también de Xochitl Galvez. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros, eres un corrupto y vean nada más. Menciona o así defiende a Santiago Tajada, son puras mentiras todo este asunto del cartel inmobiliario de los panistas ahí en la Ciudad de México. No supo dónde esconder la cabeza Emilio Álvarez y Casa. Este personaje, sí, que pues pertenece, según, o es líder de estas asociaciones de la sociedad civil, mis estimados amigas y amigos peroneros, de Claudio X. González y compañía. Lo mejor, desde la vez pasada lo habíamos dicho, más claro, más oportuna para que los propios candidatos, la candidata se expresen, y ojalá que el presidencial sea menos rebuscado que el primero, ahora el segundo que ya viene. Y pues muy bien, Clara, muy bien, habló de todo el ciclo del agua, de cómo va a fortalecer cada una de las etapas del ciclo del agua, y denunció lo que hemos venido diciendo, que la guarda trae dos temas con el tema del agua. Primero la privatización, ahora ya en dos vertientes, darlo a empresas privadas y darle las pipas al cártel este del sindicato Libertad. Y después en el otro tema que tiene, y bueno, y ahora, y el propio Tabo Adazo, todo en la mesa, deuda, o sea, aguas habitantes de la Ciudad de México, para los negocios de Tabo Adá quieren regresar a esto de endeudar la Ciudad de México. Entonces esos son los planteamientos de Tabo Adá en el tema del agua. Y del tema de corrupción, bueno, pues la verdad es que yo estuve en dos o tres reuniones viendo ahí todo el tema del debate con Clara, y era muy complicado, o sea, había tantos temas de corrupción de Tabo Adá, pues que era difícil escoger cuáles se iban a hablar en tan poco tiempo. Lo que sí queda claro es que 38 años de edad, siempre siendo servidor público, y es millonario. O sea, que esa lógica panista de que si no llegas a cierta edad y no eres millonario, eres un güey, pues ya llegó para quedarse. En las épocas del PRI es pobre político, político pobre, pobre político, y en las épocas del PAN eres un güey si no utilizas los cargos públicos para hacerte millonario. O sea, Tabo Adá escogieron a un candidato corrupto en la Ciudad de México, y por eso no han podido avanzar como ellos pensaban, después de su buen resultado en el 2021, por escoger un candidato muy corrupto. General Averes Casas. Definitivamente, Santiago Tahuada no sólo ganó a rollo en el debate, y es maravilloso cómo viene acá, se sacravió tabra de corrupción, del brazo de René Bejarano. En Coyoacán, Miguel Hidalgo, en Iztapalapa, en Tlalpan. René Bejarano, para que no recuerde, hablando de generaciones pasadas. El señor de la Liga, ese que financiaron, bueno, las empresas declaran que construyeron Utopía, que movieron al menos 250 millones de pesos. El particular de Bejarano ya está metido. Ahora justamente aquí, en Radio Fórmula, se enseñaron la ligación de las empresas. Y por eso es importante, porque no tiene ninguna autoridad para hablar de corrupción. René Bejarano es un cuadro muy importante, Un operador político por excelencia, de Morena. De Morena. Está en Morena. Está en Morena. Ahora está en Morena. Está en Morena, se mueve con Morena, opera con Morena. Y salió en un video por ahí, recibiendo dinero. Recibiendo dinero, icónico. Nada más vean las ligas, y si no vean la cuenta de Santiago Tahuada. Y también, es muy importante, justo a las operaciones encubiertas de Clara, la verdad es que uno se pregunta, si han gobernado tantos años, ¿cómo les vamos a creer? Clara gobernó nueve años en Iztapalapa, el agua sigue siendo un desastre en Iztapalapa, en Tláhuac, en Benito Juárez. En la ciudad no existe el fenómeno de un agua. Al contrario, estamos en una crisis hídrica. Estos que hablan de transparencia son felices, Morena, con las adjudicaciones directas. Dinamitaron el sistema anticorrupción. Dinamitaron los controles. No les gusta el INE. Ayer fue una clarísima demostración de lo que dice y hace Morena, porque lo que hace no tiene nada que ver con lo que dice. Y nada más hay que ver la cara con la que terminaron. Vean por favor las fotos de las conferencias de prensa de los de Morena. Desencajados, descompuestos, absolutamente perdidos, pues porque Clara estaba perdida. ¿Sienten que les fue mal en el debate, senador Cravioto? No, no fue muy bien, no fue muy bien. Pero miren, no tienen nada contra Clara que sacan a un personaje y a un hacho de corrupción de hace 20 años. No, nosotros no sacamos... Que sigue vigente. Nosotros no sacamos ni hablamos de otra persona más que del candidato actual del PRI y del PAN para jefe de gobierno de la Ciudad de México que se llama Santiago Tabuada y que es un corrupto. Eso es lo que decimos. A diferencia de ellos que tienen que sacar un personaje de hace 20 años, nosotros no sacamos un personaje de hace 20 años, estamos hablando de las corruptelas de Tabuada. Lo que decimos es que como mienten, si mienten, pues no se les cree. Vamos a ver las corruptelas de Tabuada. No se les cree. Varias, porque pues no las pudo sacar todas. A ver. Este, claro. Pues claro, porque está confundidísima. Su declaración patrimonial. Aquí habla, en su declaración patrimonial, que pasó de tener un millón de pesos a 15, casi 15 millones de pesos, 14 millones y medio de pesos en un año. En un año. Y aquí vemos por qué. Por este, la red de vínculos del cartel inmóvil, en todos estos, del equipo de Tabuada, no de hace 20 años, de su gobierno y del gobierno de Buenruch y de Romero. De un millón a 15 en un año. A 15 años. A ver, préstemela, porque a lo mejor le podemos hablar a Santiago Tabuada. Ah, claro. Ahí está él. Mira, aquí está su declaración patrimonial. La diferencia es que Santiago ha hecho clarísimas declaraciones. Y esto no es, y para que lo quedamos. Sacó, 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 a ver, sacó una foto. ¿Pues no que no echan mano del pasado? Sacó una foto. No, no es del pasado. Es del superpresidente. Bueno, igual que Bejarano, ¿no? No, a ver, no, mira. Que muestre una foto. Esa es la campaña de Clara Brugada cuando está con Bejarano. No hay. Les van a dejar, le va a dejar Iztapalapa. No hay. Bejarano está participando. No está participando. Es el operador en Iztapalapa. En Tlalpa. En Coyacán. Miren, ingresos de Tabuada pasaron de 40 mil a 14.4 millones de pesos en sólo dos años. Estamos hablando de Tabuada, no de Bejarano. Miren. Vean las cuentas de Tabuada, por favor. Con la hermana de Juan Temo Gutiérrez de la Torre. Vean las cuentas. Pero este es el más importante. A ver. Esto es lo más importante. Cártel inmobiliar. No es el pasado solamente. Con Jorge Romero, 2012-2015, 27 inmuebles irregulares, 68 pisos accidentes. Con Cristian Bunrueli, 58, 118. Con Tabuada, 2019-2022, 40 inmuebles irregulares, 65 mil. El aparato que han creado mentiras es extraordinario. No. Es extraordinario. Todo el aparato mentira. Y en lugar de utilizar la fiscalía para proteger... Mentiras y ya están... Mentiras. Es la misma... Déjame escuchar. Déjame escuchar, señor. En la cárcel y están sentenciados y son mentiras. Claro. El poder judicial que tanto defienden los sentenció a varios de ellos y tienen órdenes de aprehensión varios de ellos. El poder judicial. Mira. No la fiscalía. El poder judicial. Hay una enorme diferencia. Son unos corruptos. Hay una enorme diferencia. Son unos corruptos. Y qué bueno que Álvarez y Casas los defienden. Qué bueno. A ver, senador Álvarez y Casas. Si alguien, por supuesto, tiene algo que a la justicia está que se presente. A diferencia de ellos con la absoluta impunidad de serranía. Aguánteme tantito. Aguánteme. Yo sé que les preocupó el debate ayer. Ahora déjame hablar. O sea, claro que vienes a presentar lo que no pueden hacer porque han construido una narrativa mentirosa. Esta idea en realidad tiene una fiscalía. ¿El cárcel inmobiliario no existe? Es una narrativa perversa del gobierno que incluso hasta ha demostrado. Los propios jueces lo han dicho. Incluso utilizaron la fiscalía para esperar hasta sus propios aliados como Monrayo y Monrano. Y los detenidos están detenidos. Por supuesto que tienen que seguir su propio proceso y se defenderán. Pero lo que no puede ser es, por ejemplo, esta cosa tan sesgada. ¿Dónde está Serranía la responsable de la línea 12 del metro? ¿Dónde está Mario Delgado corresponsable? ¿Dónde está Brad corresponsable? Es más, hasta Slim les dijo que por falta de mantenimiento se cayó la línea 12 y no han dicho nada. Es el uso selectivo de la justicia. Y también es muy importante, vean por favor las cuentas de X de Santiago para que vean y el enjuague de negocios de Clara. Y por eso le dijo no, no, eres Clara, eres opaca y eres turbia. Y me parece que ese es el sentido muy importante para recuperar. Segundo, queda muy claro que Santiago es de otra generación. Santiago es de otra generación, creo que eso se pudo posicionar muy bien ayer. Así como lo hacía un joven de 38 años que tiene mucho más experiencia, creo que conectó muchísimo mejor con la gente joven, mandó un mensaje buenísimo a los trabajadores del gobierno de la ciudad. Por primera vez se menciona a los trabajadores del gobierno de la ciudad. También elaboró y bordó bien las propuestas para recuperar el agua, para reciclar el agua y además es el que da mejor resultados. Es la alcaldía número uno de seguridad según el Inegi y la alcaldía que más ha reciclado agua. En términos de resultados clarísimamente puede presentar no solo un cambio generacional sino experiencia que contrasta. Pues nada más lo vimos ayer la clara, perdida, perdida en el debate. Así es este gobierno. Bueno, lo bueno es que ya se van. Me llamó la atención que menciona Clara Brugada a Claudia Sheinbaum, no menciona Santiago Taboada a Xochitl Galvez. Bueno, pues hasta eso fue una buena estrategia de él. Pues cómo va a mencionar a Xochitl Galvez si está hundida. Y claro que es importante que Clara le diga a los capitalinos que quieren un gobierno que esté trabajando de manera conjunta con el gobierno de México, que va a ser la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, el 98% de los mexicanos así lo sabemos, a alguien que a la primera problema en la ciudad va a decir es problema del gobierno federal, es problema del gobierno federal como lo hicieron con el agua de Benito Juárez. O sea, no tienen capacidad para gobernar, apenas ha podido gobernar una alcaldía pues de las medianas ni siquiera de las grandes de la ciudad de México y al primer problema le echa la culpa. Pero miren, qué bueno que este Álvarez y Casa defienda el cartel inmobiliario Tawada en el periódico El País dijo no voy a meter las manos al fuego por nadie en el caso del cartel inmobiliario y después dicen que es una mentira que todo es un perverso y que no es verdad claro que es verdad nada más que un día dicen no vamos a defender y otro día dicen es persecución política y voy a decirte algo lo dijo ayer Clara pero lo voy a reiterar Tawada y El Pan metieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México un juicio contra varios de nosotros incluyendo Miami para no hablar del cartel inmobiliario sí que tan enterrados con que sigamos hablando del cartel inmobiliario que Tawada y El Pan metieron un recurso ante el Instituto Electoral para que dejemos de hablar del cartel inmobiliario hagáme usted el favor para que dejemos de hablar del cartel inmobiliario yo de una vez lo digo no voy a dejar de hablar del cartel inmobiliario son unos corruptos y además unos censores que no quieren que hablemos del tema no lo vamos a hacer y como decía yo al inicio que era muy complicado sacar todo porque tantas corruptelas pero ya quedamos que los voceros vamos a empezar a sacar a partir de hoy varios temas que ya han salido como les fue tan mal en el debate fíjense nada más este contrato y te lo voy a mandar porque no alcanzó a salir en el debate y lo van a sí pero lo vamos a sacar no daba para todas las corruptelas como no pudieron no daba para todas las corruptelas pero bien litros Benito Juárez 2020 pipas justamente de lo que hablábamos ayer pipas 10 mil litros por un año cada pipa 2 mil 309 pesos Iztapalapa pipas un año de pipas precio unitario de la pipa mil 494 la misma la misma cantidad aquí se habla de 10 metros cúbicos que es lo mismo que 10 mil litros la diferencia es que Benito Juárez no te condiciona el voto te voy a decir en Iztapalapa te dicen sin voto no hay pipa pues es que te instalas hablando te dejas instalas hablando diciendo tus cuentos fantásticos si tú no me interrumpes yo no te interrumpo si tú me interrumpes yo te interrumpo entonces fíjense pipas 2 mil 309 pesos cada pipa contra mil 400 mil 400 pesos o sea mil casi 900 pesos más cada pipa de agua ellos hacen corrupción en todo no se puede hablar en todo hacen corrupción déjame escuchar al senador Álvarez y casa para concluir lo que queda absolutamente claro es que no se les puede creer porque vienen a prometer lo que han hecho como gobierno lo que no han hecho como gobierno lo vienen a ofrecer como si no gobernaran y mira el diagnóstico que hizo Clara de los problemas de la ciudad es el mejor diagnóstico del fracaso del gobierno de Claudia Sheinbaum y claro que tiene que colgarse de Sheinbaum porque quiso demostrar que son amigas y ni eso es verdad o sea es más en el set los periodistas hasta se rieron cuando se mira tan mientes quien eres amiga de Claudia y claro que tiene que tratar de reivindicarlo por estrategia pues lo que queda muy evidente es que no se les puede creer porque no lo han hecho o sea tantos años gobernando y no lo han hecho ni en el agua ni en la seguridad el metro se cae a pedazos solo vean la ciudad porque quien sabe en que ciudad viven la segunda cosa que es muy importante es que Santiago es parte de una generación distinta que entiende la ciudad distinto que se mueve distinto que tiene los mejores resultados como alcalde y lo tercero es que es muy importante poner en consideración esta narrativa de los aparatos del gobierno porque para eso si es un gobierno para perseguir a la oposición para atacar todos los papelitos que traen se los da el gobierno es en realidad un gobierno y también mal y chiquito es Martí Batres convertido en jefe de campaña es así y lo que están viendo el tiempo entonces lo que yo te diría ayer por supuesto que Taboada ganó el debate y por eso les preocupa y la buena noticia es que ya se van bueno son corruptos y quieren hacer esto en toda la ciudad de México así se lo dijo César Cravioto senador de Morena y vocero de Clara Brugada y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ahí está Emilio Álvarez y Casa que no sabe cómo defender a estos panistas que están involucrados en este caso pues muy sonado de corrupción en el que pues hay gente en la cárcel y él sigue diciendo que es una narrativa en contra de Santiago Taboada en contra de Xochitl Galvez en contra de acción nacional que son puras mentiras puros inventos dice Emilio Álvarez y Casa pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento mis estimados amigas y amigos pregonderos si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información la información